Sí, mire, para nosotros es bien doloroso estar en esta situación, ¿verdad? Ya este sábado que viene vamos a cumplir un mes y no hemos tenido ninguna respuesta de nuestra situación, del caso. Sabemos que, claro, nos ha quedado que hemos sido olvidados por el gobierno. Hay personas acá que bajo el agua, bajo el sol, día, en el día, en el sol, en la noche, lluvia, cuando llueve. Aquí tenemos señoras de la tercera edad, tenemos como 10 personas y todas con problemas de salud, ¿verdad? Tenemos niños, tenemos personas embarazadas, tenemos personas con enfermedades especiales, entre ellas lupus, cáncer. Y no sabemos en realidad qué es lo que quiere el gobierno, ¿me entiende? No sabemos en realidad qué es lo que quiere el gobierno. No sabemos en realidad qué es lo que quiere el gobierno. No sabemos en realidad qué es lo que quiere el gobierno. No sabemos en realidad qué es lo que quiere el gobierno. No sabemos en realidad qué es lo que quiere el gobierno. No sabemos en realidad qué es lo que quiere el gobierno. No sabemos en realidad qué es lo que quiere el gobierno. No sabemos en realidad qué es lo que quiere el gobierno. No sabemos en realidad qué es lo que quiere el gobierno. No sabemos en realidad qué es lo que quiere el gobierno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.